¡SERGIO CARLA! Ahora siéntate, aquí de frente a mí, escúchame bien y sin interrumpir. Hace tiempo que, quería decirte luz, tratar de convivir, inútil rezo, pudo sin alegría, sin una lágrima, nada para agregar, ni para dividir. Tu trampa me atrapó, que yo también caí, que pase el próximo. Jesús, el amor que pega me da, pobre del que vendrá, se le hará cómodo. Cuando en el cuarto él, te pida más y más, nada te costará, se lo concederá. Tú no sabes fingir, se te hará cómodo. Yo te conozco bien, no sufro más por ti. Y si vuelves a mí, te lo demostraré, porque esta vez yo sé, no se te olvidará. Ahora decirte una vez, sabes hacerlo bien, pero de ilusiones no. Sé que no, en el cuarto él, al final tú no. Y ya no aguanto más y que a la esta erguida, Bellas sin almas. ¡Almas! Y ya no aguanto más, que a las perdidas, bella sin alma! Aplausos ¡Gracias!